Vete, que no te quiero ver Fue lo último que digo antes de colgarle el cel Y otro amor se escribe en un papel Y se quemó Y yo Vente a otra cosa Y tú Jugando a ser celosa Se marcha y tú esa rosa Que solías en mi esposa Vete, que no te quiero ver Fue lo último que digo antes de colgarle el cel Y otro amor se escribe en un papel Y se quemó Y yo Vente a otra cosa Y tú Jugando a ser celosa Se marcha y tú esa rosa Que solías en mi esposa No importa que te vaya aunque sé que me va a hacer falta Yo voy a ver que tú o sé cuando se te va a resaltar Cuando te das cuenta que tú me te di a cuarta Cuando el calma te llega y se te vira la carta O sea te va a acabar el teatro Tú estás clara que yo te lo mato Y no te he matao porque te me ponen cuatro Tú eres una perra pero yo soy un tecato Y me da pa' pensar en ti cuando estoy fumando gelato A veces yo quisiera hacerte lo mismo Y me da pa' pensar en mi esposa No sabes lo mismo No sabes lo que se siente No, no digas No te quiero saber No te quiero ver No te quiero ver Se acabó Yo sé que fui yo el enero ¿Y qué pasó? Que lo de nosotros se acabó Son días tan vacías se acabaron Yo soy Icon K, Carlos Marcelino Dime el dato, Jeremy Dímelo, Nando Se juntaron tregantes Al final yo se le adoro una mala